Lección de amor ¡Ánimo! ¡Hay que ganar este juego! ¡No quiten los ojos de la bola y recuerden lo que les enseñé! ¡Allá va esta tercera base! Bueno, la espero ¡Qué mala puntería tienes! Lo siento, ¿está bien? ¿Lo llevo a la enfermería? No, muchas gracias, estoy bien Traje fruta para el equipo, yo invito Es muy amable Para servirle, solo quería desearle suerte en el campeonato local, maestra Gracias, la necesitamos Dime, Carl, ¿los tigres tienen buenos bateadores para el equipo este año? No está mal, pero el campeonato empieza en tres días y aún no jugamos en equipo Eso es porque si supieras batear, podríamos fildear ¡Déjame en paz! Si tan solo el catcher fuera tan bueno como la pitcher El brazo de la maestra es una maravilla de la anatomía Así que por eso el entrenador no dejó pichar a la maestra Carruthers La dejaría si tuviéramos un catcher que pudiera recibir sus bolas ¿No se aguda de jugar con un equipo que la verdad no está a su altura, maestra Carruthers? No, pero extraño mucho lanzar Quisiera disminuir la velocidad de la bola, pero me dejo llevar por la emoción y se me olvida En el equipo de la escuela me llamaban la bola de fuego Carruthers Si se sienta una muy sola cuando es más talentosa que los demás, la comprendo muy bien ¿No sería muy romántico que un hombre fuerte fuera el catcher y atrapara cualquier cosa que le lanzara a maestra Carruthers? Eso solo pasa en las películas, Cristal ¿Quieres un catcher? Yo lo seré No creo que sea tan difícil Es solo una bola La atrapé, hermoso lanzamiento Muchas gracias, Huberto Somos un dúo dinámico Quiero jugar en tu equipo el resto de mi vida Soy enteramente feliz ¿Será el nuevo catcher de la maestra Carruthers? Es una gran pitcher Sería una verdadera lástima mantenerla en la banca ¡Qué buena onda! Ahora sé que podemos ganar el partido Tal vez, si el oficial es bueno ¿La ha visto lanzar? Es una bola de fueguito Sí, debo admitir que estoy fuera de práctica La última vez que jugué béisbol tenía como 10 años Y era muy malo ¿En qué estaba pensando? ¡Voy a hacer el ridículo! Lo primero que debemos hacer es ayudarlo a superar su temor a la bola ¿Cómo podremos hacerlo? Con el poder de la mente positiva y tacleando el juego psicológicamente ¿Taclear no es de futbolito? Taclearemos su temor a ser herido por la bola Para que no se quite o se mueva Cuando la maestra piche Debe creer que es invencible ¿Para qué puede hacerlo? ¿Cómo se volverá invisible? Dije invencible como mamá que no le tiene miedo a nada Ni a las tormentas, ni a los truenos Tienes razón No le teme ni a las abejas ¡Ya sé! ¡Mamá lo va a preparar, oficial! Pique la cebolla más rápido, oficial Si no lo hará llorar Mire, si no levanta el cuchillo es más rápido ¡Ah! Lo hace parecer muy fácil ¿Puedes enseñarle a hacer cosas temibles? Como limpiar el sótano de telarañas O lavar nuestros calcetines Por favor, niños Ya díganme de qué se trata esto ¡Confía en mí! Es la mejor forma de que él practique su juego ¡Queremos que los tigres ganen! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Si ustedes lo dicen Muy bien No, así no Tiene que exprimir el trapo O nos resbalaremos Lo siento Ah, no, oficial No Cuando tienda la ropa Primero dele una estiradita Así no se va a arrugar ¡Qué bien! Con quintillizos en casa Su trabajo debe ser muy pesado La verdad, no Resulta menos pesado Cuando se hace con mucho amor ¿Amor? No crea que me gusta lavar tanta ropa Pero, la verdad Cuando me canso Todo lo que debo hacer Es imaginar a mis dulces Y amados quintillizos Y de pronto Ya no es trabajo pesado Ya entendí Cuando lance la bola Solo tengo que imaginar A la maestra Cabruthers Y se me quitará el miedo ¡Sí! Muchas gracias por su ayuda Señora Miller Me enseñó a ser El mejor catcher del mundo ¿Eh? ¡Listo maestra Cabruthers! ¡Lánceme una bola de fuego! Recuerda Hazlo con amor Imagina a la maestra Cabruthers Cuando venga la bola La verdad, no lo sé ¿Creen que puede atraparla? ¿Habrá aprendido algo bueno de mamá? Bien, inténtelo ¿Por qué no? Piensa en la maestra Piensa en la maestra No veas la bola Piensa en la maestra ¡Debes pensar en la maestra! ¡Ayúdenme! ¡Me matará! ¡No se quite, oficial! ¡No puedo creer que deje pasar la bola! No lo lastimé, ¿verdad? Lo lamento Quería ser quien atrapara su bola de fuego Para que usted pichara en el partido Pero fallé Yo tuve la culpa Me dejé llevar por la emoción de nuevo ¡Está sangrando! Gracias Me siento como un bobo ¿Le duele mucho, oficial? ¡No! ¡Ya no! Ahora puedo hacer lo que sea Si la señora Miller puede lavar montañas de ropa Yo también puedo atrapar una bolita Puedo hacerlo con el poder del amor ¡Qué barbaridad! ¡El pañuelo! ¿Dónde cayó? Tiene que estar por aquí Por favor ¿Dónde está? ¿Qué le pasa? ¿Es una alergia? Creo que pesqué un resfriado Parece que tiene fiebre Oiga, oficial ¿Ya consultó a su médico? No He estado practicando para el gran partido ¿Qué espera, maestra Carruthers? ¡Lance! ¡Esta vez sí estoy listo! ¡Quiero que me lance su mejor bola! Lo único que puede atrapar es un resfriado No veas la bola Debes pensar en la maestra Carruthers ¡Atrapa, libertad! ¡Claro! ¡No debe preocuparse! ¡Sí! 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 ¡Ah, la atrapé! ¡Sí! ¡Viva! 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 ¡Sí! Me doy un baño caliente anoche y me siento como nuevo Así que no sea tímida, maestra Carruthers ¡Y lance con fuerza! Lo haré Jugaba mejor cuando tenía fiebre Que le contagien otro resfriado Se puso nervioso ¿Dónde está mamá? Debió traer el cesto de ropa para que la doblar en los descansos Para concentrarse Lástima que fue base por bola y no por un hit ¡Vamos a sacar del juego a la pitcher y al catcher! ¡El año próximo entrenaré un equipo de soccer! Yo jugaría mejor con uniformes más bonitos ¡Resultado perfecto! ¡Al menos somos consistentes! ¡Sí!